Muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos gente un día más con un nuevo vídeo para el canal. Con un nuevo capitulito dentro de este survival horror tan fresquito y tan bueno gente. Un survival horror muy potable de corte clásico que si bien hubiera salido en los años 90 barra 2000, hubiera podido rivalizar en calidad con los Resident Evil, con los Silent Hill de la época. Gente, hablamos de Tormented Souls, una historia turbia en la que hacen cositas malas a los gemelos. Les hacen cositas turbias que tienen que ver con rituales chaméricos y no es nada bonito eso gente, no es nada bonito. Por otra parte, arrancamos aquí capitulito, pero gente, sé exactamente lo que hay que hacer. ¿Y por qué lo sé? Porque he estado analizando, viendo más bien el vídeo del capítulo anterior y se me ha pasado una tontería gigantesca como un piano. Gente, que lo he visto en un vídeo en un momento dado y digo, joder mancho, es que no puede ser verdad que me haya pasado esto. Lo vamos a hacer ahora mismo gente, ¿por qué? Porque vamos a poder completar el puzzle del medallón de las gemelas, de la habitación de las gemelas en este caso. Y vais a ver que es una tontería gente, pero es que como no vayas atento o no te fijes en un momento dado, o a lo mejor no lo pienses también, porque este juego tiene cositas difíciles en los puzzles, que es a lo mejor pensar de una forma abstracta, no lo sé gente, es un poquito... Hay puzzles que no son nada intuitivos en este juego, a pesar de que tengas instrucciones y tal, luego es verdad que tienes tú que darle una vuelta de tuerca más y es bastante complicado. Todavía me acuerdo y me acordaré siempre del puzzle de los putos monos, de los cojones, que no tiene nada que ver, dice el juez, dijo en voz alta, no sé qué, y el juez está así tapándose la boca, pues es que no tiene que ver nada gente, es que de verdad. En fin, movidas gente, movidas de puzzles que ha habido algún par de ellos o tres en este jueguito nada intuitivos, de los que me han tenido 10 o 15 minutos delante de ellos, y bueno, pues resueltos están gente, ¿qué queréis que os diga? Luego por otra parte, he tenido que tirar de guía para unas cosas concretas puntuales y que por suerte no me han desvelado nada de la historia. Os recomiendo la guía de 3D juegos para este tipo de cosas, ¿por qué? Porque no detalla nada, es decir, no te dice absolutamente nada, no te dice nada de la historia, no te dice nada, por supuesto, y te aparece no sé quién y tienes que matarlo, no te dice nada. Lo único que te dice lo que tienes que hacer en el momento dado y ya está. Por ejemplo, lo utilicé para la estatua del anillo del mausoleo, simplemente decía, interactúa con la estatua y se abrirá una tumba y baja por las escaleras, algo así decía, no decía más gente, entonces eso está bien porque no desvela nada. Luego interactúa con la estatua, no te dice, si te fijas, investigas bien y pones la mano sobre el dedo de la estatua, no te dice nada, solo te dice interactúa con la estatua y ya está, y eso me parece bien en una guía porque no desvela gente. Por otra parte, a veces desvela de menos, pero bueno, eso ya para gusto los colores, gente. Me piro de aquí, que tenemos muchas cosas que hacer, gente, bueno, muchas no, en concreto una cosa que hacer. Una cosa que hacer, una cosa que hacer, que vais a ver la tontada, vais a ver la tontada, ahora vais a decir, me cago en la madre, me cago en la madre, igual os disteis cuenta en el capítulo anterior y os estabais poniendo nerviosos o nerviosas de que yo no me diese cuenta, que no lo viera o tal y cual. No, a ver, esto ya no me da miedo, ya está, punto, gente, estoy más que hecho al soniquete del fantasma. Un fantasma que por otra parte puede que de miedo, pero se pasa rápido el miedo, ¿eh? En cuanto sabes que te cambias de habitación y vuelves y ya no está, se acabó el miedo, se acabó el miedo, gente, es que es así. A ver, vamos a ver la tontuna, vamos a ver la tontuna, gente, de verdad, ¿eh? De verdad, es que no tengo mucho que añadir. A ver, hay que venir por aquí, hay que venir a la habitación donde estaba la cama de las niñas. Y es que, gente, nos ha pasado todo el juego, que todo lo que hacemos en el mundo irreal, luego en el mundo real, en el mundo, digamos, presente en el que estamos, tiene su efecto. Nos ha pasado con los muñecos del corazón, nos ha pasado en varias ocasiones, con el brazo del cura. Pues en esta ocasión también, venimos del mundo irreal, que en este caso era el mundo bonito, además. Raro que el mundo irreal sea el mundo bonito, pero es así. Y coger un medallón de aquí, de la tele. La tele la cual equivale a la caja fuerte en el mundo real. Con lo cual, simplemente tenemos que venir a la caja fuerte, darle aquí, abrir la mierda esta y coger esto. Coger esto, que fíjate que es el medallón, tío. Es la otra parte del medallón. Ahora sí, ahora sí podemos resolver el puzzle. Joder, macho. Y yo dando vueltas por el juego, como un paleto que soy, como un paletazo que soy. Me cago en la madre. Vale, ahora sí lo podemos encajar perfectamente en la habitación de las gemelas, gente. Es que, de verdad. Pues es que la caja fuerte la vi porque hubo un momento que, en el vídeo, que hay un plano así. Que yo paso por aquí y estoy diciendo, pues no sé qué hay que hacer, pues no sé qué hay que no sé cuántos. Y veo por aquí, y en el vídeo vi que la caja fuerte estaba abierta, tío. Y no lo vi en el juego. No lo vi jugando, tío. Es que, de verdad. De verdad, es que tiene cojones la cosa. Me piro de aquí. Me piro de aquí. Venga, vamos a poner el puto medallón ya. A las gemelitas. Las gemelitas ya. Pesadilla de gemelitas. Bueno, pobrecitas ellas, eh. Que les están haciendo cosas muy malas, tío. Les arrancan un puto ojo. A las dos, creo. A una de ellas. Para usarlo en el escáner de retina de ahí. Que nos vamos a tener que quitar un ojo para usarlo. O encontrar el ojo que me han quitado. Joder, la madre que lo parió. ¿De dónde viene? De aquí. O de arriba. Por curiosidad, eh. Vale, viene de aquí, claro. Viene de aquí. Se interpone en el camino en el que yo tengo que ir. El fantasma en realidad es un servicio público de guía. Porque él te dice, ven por aquí. Te dice, ven por aquí. Vas a morir, pero ven por aquí. Tu camino es este. Venga, gente. Este puzzle está resuelto. No sé qué me van a dar ahora al resolver lo de la caja fuerte. No, lo del cuadro este de los medallones de las gemelas. Sabía. Aquí sale siempre. Aquí sale siempre. Cuando bajemos a las alcantarillas nos volverá a salir otra vez. Bueno, no pasa nada, gente. Es tan fácil como salir por la puerta y volver a entrar. Como hemos podido comprobar. Porque no es de recibo liarse a cartuchazos. No es de recibo, gente. No es de recibo porque ya gasté mogollón en él. Por cierto, hay que comentar que la música de Tormented Souls es brillante. Es muy de survival horror clásico. Tiene melodías como esta que son más estilo... Puede ser una mezcla entre Resident Evil y Silent Hill. Por esa tristeza que presenta me recuerda mucho a Silent Hill. La melodía del vestíbulo principal me recuerda muchísimo totalmente a Resident Evil. Y luego hay otras melodías del juego que son como más repetitivas y más dañinas de cerebro que me recuerdan a Silent Hill. Pero es muy bonita la melodía en sí. Muy bonita, gente. A ver, ahora sí podemos dibujar el sol y la luna. Ahora sí lo tenemos tal cual. Ahora sí encaja. Ahora sí encaja. Una habitación secreta, tío. ¡Coño, cinemática! No me gustan las cinemáticas. No me gustan nada las cinemáticas, tío. Y menos en primer plano en un juego de tercer plano. Algo brilla allí. ¡Caroline, por Dios! Te estás relajando mucho. ¿Qué pasa? ¡Caroline, qué pasa! ¡Dios! Voy a hacer capturillas, eh. Había un cabeza pirámide ahí. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Reconozco esta canción, ya sé. Es la canción que mi hermana y yo solíamos escuchar cuando éramos niñas. Mi hermana. Mi hermana, Anna. Mi hermana, Anna, tío. Es Emma. Es Emma, tío. Es lo que venía yo diciendo en capítulos anteriores. Es Emma. Me quedó muy claro cuando me enteré de que utilizaban el escáner de retina de las dos para poder abrir esa puerta de las alcantarillas. Ahí ya dije, ¿y para qué necesitan el ojo de Caroline Walker? Porque es una de ellas, en este caso Emma. La madre que me parió. ¡Ya me acuerdo! Soy Emma. La niña que se cayó del puente hace 14 años. Todo este tiempo he mantenido los recuerdos traumáticos ocultos dentro de mi cabeza, pero esta canción los ha liberado. Anna, has estado sumida en la oscuridad todo este tiempo. No sé si sigues ahí, pero te prometo que haré todo lo que esté en mi mano por encontrarte. Es hora de averiguar qué hay detrás de la puerta de la bóveda de las alcantarillas. Vale, cojonudo. Con el ojo nuestro... Con el ojo nuestro podemos usarlo en el escáner porque es nuestro ojo. Es el ojo de Caroline, de Emma. Emma Walker. No, no sé si Walker, pero Emma. Pasamos mucho tiempo divirtiéndonos con esta casita de muñecas. Joder, macho. Qué mal rollo, tío. Coño. Mira, el último registro del diario. El 1 está aquí. El 1 está aquí. Mamá nos dijo que nos mantuviéramos alejadas. Pero no hicimos caso. Decidimos investigar el bosque junto al jardín principal. Teníamos curiosidad, pero cuando escuchamos los golpes y los gritos me asusté y le pedí a Emma que regresara a casa. Vale, este es el diario de Ana, de la hermana. Ella insistió en ver de dónde venían los ruidos. Ella seguía adelante y yo la seguí. Joder, macho. Dentro de un claro descubrimos a tres hombres vestidos de cuerpo entero. Estaban parados bajo enormes rocas talladas con símbolos y usaban martillos para golpear una gran tabla manchada de rojo que parecía retorcerse. Una gran bolsa. No tabla. No sé por qué he dicho tabla. Me está dando nectus. Para golpear una gran bolsa manchada de rojo que parecía retorcerse. Una bolsa de rojo. Uno de ellos vertió un poco de líquido sobre la bolsa y le prendieron fuego. Vale. Una bolsa. A ver, un momento que esto es puzzle. Martillos. Tenemos martillo. Para golpear una gran bolsa manchada de rojo. Una bolsa de rojo que parece retorcerse. Uno de ellos vertió un poco de líquido sobre la bolsa y prendieron fuego. La bolsa empezó a moverse con más fuerza. Me asusté y rompí la ramita que tenía en las manos. Los hombres empezaron a mirar en nuestra dirección y señalaron hacia nosotras. Tomé a Emma de la muñeca y salimos corriendo. Atravesamos arbustos espinosos a la par que íbamos escuchando los ruidos de los hombres que cada vez se desvanecían más y más en la distancia. Finalmente llegamos a la mansión, pero los bonitos vestidos que mamá nos había hecho estaban arruinados. Ahora lo entendemos. Ahora lo entendemos, gente. Había en un texto por ahí que decía María que los vestidos que les había hecho a sus hijas los habían roto y que estaba un poco enfadada. Vaya tela, ¿eh? Vale, evidentemente la bolsa a la que golpean y que parece retorcerse y que luego la queman y no para de retorcerse es un cadáver quemándose, evidentemente. O un ser vivo quemándose. Un juego muy turbio, ¿eh? Un juego... ¿Qué es esto? Un anzuelo de metal con punta afilada. Me cago en la hostia. En Silent Hill había un puzzle con un anzuelo. En Silent Hill 2, en el hospital, había un puzzle con un anzuelo en el que había que poner algo en el anzuelo para coger algo. O había que coger algo con el anzuelo a través de una rejilla o algo así, si no recuerdo mal. No está el fantasma, tío. Mejor. ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Dónde está el señor, tío? Un botón secreto. ¿Dónde está el señor que estaba muerto? Hay zombies ahora. Esto se ha convertido en Resident Evil. Se convirtió en Resident Evil. ¿Dónde está lo que se me ha abierto, tío? ¿Dónde está lo que se me ha abierto? Me he quedado bizco. Me he quedado bizco. Me he quedado tuerto, como Caroline Walker. Que no es Caroline, que es Emma, hostias. ¡Una cinta! Dentist room. Vale, la sala del dentista. Estuvimos en esa sala donde había un bicho. Un bicho buscándome. Vale, tengo que ir a la dentist room. Entiendo yo, ¿verdad? ¿Dónde coño estaba ahora, por cierto, la dentist room? A ver, voy a mirar un poco dónde estoy, ¿eh? Estamos aquí. La dentist room está en EF1. Aquí, clínica dental. Vale, tengo que bajar, tío. Bueno. Ah, no tengo, no tengo que bajar. Tengo que venir a la sala de reproducciones. Joder, qué pesado. Estate quietecito ya. Estate quietecito ya, que tengo este puzzle bastante cerquita. No me aturdas. No me aturdas. No me aturdas. Haz el favor, ¿eh? Venga, por aquí, a la derecha. Por aquí. Y por aquí no es. No me acuerdo, tío. Biblioteca. No es la biblioteca. Quiero verlo, ¿eh? Ahí lo tienes, tío. No sé exactamente lo que es. Ni siquiera. Un fantasma obeso con la piel descolgada que podría ser perfectamente de Little Nightmares. Perfectamente uno de los cocineros de Little Nightmares podría ser. A ver, no sé por dónde coño tengo que ir ahora. Me cago en 10. Estoy perdido. WF1. No, EF2. Hostias, aquí. Vale, la sala de reuniones que está al otro lado de la mierda esta. Por aquí. Está aquí, al lado de los espadillas. Al lado de los espadillas. Aquí. Venga. Que no tengo que bajar abajo, sino que tengo que usar aquí la cinta y ya está. Y colarme. Y colarme aquí en el mundo subacuático este. Que no es un mundo subacuático. Eject. Trincar. Que sí. La chapel. No quiero volver a la chapel. ¿Dónde está mi cinta? Vale, mi cinta está aquí. Cinta dentista. Para adentro. La reproducimos. Y nos colamos. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esto, tío? Esto es un enemigo. Me estás dando un enemigo ahí en el dentista. Carolina, no te relajes. Uf, qué mal rollo da, tío. Uf, qué mal rollo da, tío. ¿Esto qué es, tío? Esto es la tele. Qué mal rollo da, tío. Míralo. Míralo. Es uno de los sin piernas de estos que hemos matado durante todo el juego. Que ya nos dijeron, por cierto, que eran gente de la tribu de este lugar. Que se ponían enfermos al hacer el ritual. Y que se fusionaban con el instrumental. Es decir, por eso están fusionados con el metal y con todas las jeringas y todo. A ver, aquí no puedo mirar esto. Sí puedo. Bueno, pues para lo que sirve ahora. Estoy en la sala del dentista. La clínica dental. A ver, está claro que tengo que hablar con él. A ver, habla con él. No. No tengo que hablar con él. Ya ni siquiera parece humano que es... ¿Por quién está haciendo esto? No debería ir con la escopeta, tío. Le voy a meter, si acaso, un lanzazo que se va a quedar tiritando el pavo. Imágenes de rayos X. Pone help en su pecho. Hay algo en su pecho. Hay como tijeras en su pecho. Es muy interesante en este juego la dinámica esta de... De pasar al mundo irreal, ¿eh? Tengo que poner help yo con un instrumental al pavo este, ¿o qué? Pues en principio entiendo yo que no. Estáis pa' moriros, ¿eh? Estáis pa' morir. Una sala que no habíamos podido cruzar nunca en este juego. Nunca. Porque estaba bloqueada en el mundo real. Vale. Vale, he salido por el corredor. Donde pone corredor del ala este, vamos a ir a la zona que hemos recorrido durante todo el juego. Porque eso estaba bloqueado totalmente y roto. Pero ahora no. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago aquí, tío? Tengo que ir a rest room, evidentemente, porque esto está roto el suelo. Vale. Último registro. Gente, he pillado todos los registros, ¿eh? La verdad. Esto es récord de España y del mundo. A ver. 1994. Anoche alguien irrumpió en la mansión. Una mujer joven e imprudente. ¡Oh! Somos nosotros. Eh, ni me importa. No sé qué la trajo aquí, ni me importa. Le pegué en la cabeza con un tubo de plomo, lo cual admito que fue imprudente. Si la hubiera golpeado mucho más fuerte, no habría sobrevivido. Y un posible sujeto de prueba se habría perdido. Porque sabían que éramos Emma, tío. Saben que somos Emma. Ahora está inconsciente con asistencia respiratoria. Una vez se haya estabilizado, le inyectaré la sangre de María. Estoy cerca de encontrar la cura. Espérame, María. Aguanta solo un poco más. Vale. La sangre de... Le inyectaré... Esto. No, ¿el qué? Esto. Esto me lo querían inyectar a mí. Una jeringa con un líquido azul. Pero dice que es la sangre de María. Eso no me ha cuadrado a mí. Eso no. Le inyectaré la sangre de María. Vaya movidas, eh. Es que de todas formas no sé cuál es ahora el archivo en el que está eso en concreto. Da igual, tío. Nos querían inyectar eso. Nos querían inyectar esa mía. Vale, algo hay que hacer en el cuarto de baño este. Esto me lo da por abierto ya, eh. Esto... Estamos en un recuerdo anterior a... Bueno, anterior no. Justo cuando Caroline llegó aquí. ¡Ah! Le voy a tener que quitar el ojo. A Caroline. Soy yo quien le ha quitado el ojo a mí misma. Para usarlo en el escáner. Y usar mi ojo en el otro escáner. Soy yo quien me quita el ojo. ¿En serio? Te reviento como entres. No es que entre nadie. Era solo para darle miedo a esto. Con el bisturí. Esto es el tiempo en el que Caroline estuvo inconsciente aquí en la bañera. Y luego se despierta ella y tal y cual. Joder, tío. Le tengo que quitar un ojo. En concreto este, ¿no? Que es el que le falta. O le quito el otro. Nos hemos quitado nuestro propio ojo, tío. Ahora todo tiene sentido. Daos cuenta como todo cobra sentido ahora. ¿Por qué le falta un ojo? ¿Por qué tal y cual? Espero que no se vea nada, por favor. ¡No! Lo voy a ver así, entrever. Lo voy a entrever así. Vale, no ha habido nada. Mi ojo derecho. No me puedo creer que me haya hecho eso a mí misma. ¡Buah! Tiene los ojos verdes, ¿eh? Los tiene bonitos. ¡Buah! ¡Qué asco! Esto sí queda asco. Esto sí queda asco. La parte trasera de un ojo no queráis verla, gente. ¡Buah! Es el único órgano visceral interno que tenemos a la vista todo el día, ¿eh? Los ojos. Si tuviéramos un trozo de hígado a la vista sería la hostia. La lengua también. Pero no da tanto asco como un ojo. Que es como algo de dentro del cuerpo pero que se ve desde fuera. Daos cuenta lo que es un ojo, ¿eh? Bueno, Caroline. Lo siento mucho. Dale un beso a tu Caroline. Ya no hay vuelta atrás. Vale, veo bastante claro lo que hay que hacer. Hay que ir a la puerta gigante metálica cerrada con escáner de retina y usar un ojo en un lado y mi ojo real en el otro lado. Ya está. Ya está. Yo creo que está todo limpio, todo hecho. Creo que todo, gente. O sea, si me pongo a pensar, no hay nada que se me venga a la cabeza que me falte. Bueno, me falta utilizar esto y el ojo. Pero bueno, yo creo que esto será para poner el ojo en el escáner de retina. Porque, claro, no llegamos a poner nuestro ojo en un escáner y el otro ojo en el otro estirando la mano. Porque no llega. No llega. Hay que colgarlo de alguna manera que se quede ahí tranquilito delante del escáner. Digo yo, vamos. Seguramente me estoy equivocando, pero bueno. Vale, no es por aquí. Es por aquí. Qué mal rollo de juego. Nos hemos quitado nuestro propio ojo. ¿Quién coño nos habrá quitado el ojo y para qué? Pues ya lo sabemos, gente. Ya está claro, tío. Ya sabemos quién y para qué. Así que venga. Que ya está, gente. Ya está. Vamos a ver ahora qué coño hay aquí detrás que esa va a ser otra. Aquí se supone que debería estar... A ver un momento. Usar. No sucede nada, claro. A ver, voy a probar, ¿eh? Combinar. Vale, cojonudo. Cojonudo. Y ahora dejamos el ojo colgando de esto y ya está. Venga. Usar. Magnífico. Vale, justo para dejarlo ahí delante. Y uso mi ojo en el otro lado y ya está. Podría colocar algo frente al escáner. ¿Cómo que algo? ¿Cómo que algo? Pero colócate a ti misma, ¿no? Vale, no entiendo nada. No entiendo nada. Eh, podría colocar algo frente al escáner. ¿Y qué, tío? Un cadáver. Eh, no lo entiendo, tío. No entiendo nada. O sea, yo creía que era simplemente ponerte así el ojo. O así. Si abre la puerta, desbloqueas la puerta, te tiras para adentro, ¿no? ¿O qué? Vale, esto me acaba de descolocar mogollón, gente. Podría colocar algo frente al escáner. El escáner está listo. No entiendo una mierda, tío. No entiendo una mierda ahora de lo que me está pidiendo. Esto. Lo puedo colgar esto con mi otro ojo. No entiendo nada, tío. Pero si era simplemente... Era simplemente poner el ojo ahí. Pon el ojo, abre sí para adentro, ¿no? Es que no entiendo nada ahora. No entiendo nada ahora, tío. Es que de verdad. Hay cada tontería que es que no entiendo. ¿Qué pongo aquí, tío? ¿Qué coño pongo ahí? Le meto un martillazo y lo jodo. Le meto al cadáver este, ¿o qué? Es que no entiendo nada, tío. Ahora me cago en la madre que me parió, de verdad. ¿Algo frente al escáner? ¿Algo? ¿Pero qué algo? No entiendo nada, tío. ¿Entendéis algo? ¿Entendéis algo, tío? Parecía tan simple como poner el ojo de Caroline y el anzuelo con el ojo colgando en el otro lado y el ojo de Caroline en el lado correcto, tío. No entiendo nada. No entiendo nada. Me acaba de descolocar muchísimo. O sea, creía que era tan simple como eso. Pero en este juego no hay nada simple, tío. O sea, no sé. No sé. ¿Qué quieres que ponga? ¿Qué coño quieres que ponga en el otro escáner? Pon tu ojo. Pon tu ojo que ya tienes. El otro ojo. Tienes tu ojo izquierdo ahí. Pon tu puto ojo. Cojones. No entiendo nada. Me acabo de quedar pillado. Pero pilladísimo. Voy a la habitación de las niñas por si hay algo que hacer. Pero es que no entiendo nada. El ojo de Jade del... No, porque el ojo de Jade no tiene sentido ponerlo ahí. Vale, la bóveda es eso que está cerrado. Acá alicanto. ¿Pero qué coño tengo que hacer, tío? ¿Ahora? ¿De verdad? ¿Qué cojones tengo que hacer? De verdad, tío. Es que no entiendo nada. No entiendo nada. Es poner el ojo y se abre la puerta. Entras por la puerta y haces lo que tengas que hacer. ¿No? Hay aquí un ojo de Emma. De Caroline Emma. No entiendo nada, gente. De verdad. No entiendo nada. No entiendo nada. No sé ni lo que voy a mirar ahora. Porque es que no se me ocurre nada que pueda mirar en este momento en el juego. No se me ocurre, pero ni por asomo, gente. De verdad. No sé lo que voy a hacer. Voy a dar una vuelta. A ver. Voy a ir otra vez a la puerta esa del búnker, tío. No sé. Voy a intentar investigar. Joder, macho. No me jodas. No me jodas, tío. No me jodas. No me jodas que era darle solo a un botón, tío. Este juego, tío, es muy buen juego. Pero tiene cosas con algunos puzzles, tío. Que es simplemente mirar. Y como tienes lo de la mano, tienes que recorrer toda la escena con la mano para ver si puedes interactuar con algo que se ponga la lupita, tío. Pero eso no deberían hacerlo así, porque es que me he tirado cinco minutos investigando qué hacer aquí con todos los objetos y sin objetos y con todo, tío. De verdad. O sea, no. No. Eso no me parece bien de este juego. Hay puzzles que confunden solo por eso, tío. Por tener que ir recorrer con la mano el objeto para poder utilizarlo. Eso no pasaba en Resident Evil. Bueno, en los últimos sí que te deja interactuar con los objetos, darle vuelta, abrirlo y hay un objeto dentro y tal. Pero, joder, macho. No sé. Es que me he tirado cinco minutos dándole vueltas al puto escáner y solo había que darle al botón. Bueno, a ver qué coño hay aquí dentro de la caja fuerte esta del tío Gilito. Me cago en diez. Tengo miedo. Porque no hay nada, básicamente, y eso me da miedo. Yo me daba la vuelta, Caroline, ¿eh? Date la vuelta, que va a venir Dios a por ti. Joder, mal momento para marearse, Caroline. Bad moment. Hostias. El cura, tío. El cura, el curilla. A ver qué me cuenta. ¿Dónde va usted, señor? Usted sabía que yo era Emma, ¿verdad? Usted lo sabía, ¿verdad? Traidor. Cojonudo. Cojonudo. A ver qué me cuenta usted. Que va con esa cruz. Un poquito pretencio es usted con esa cruz, ¿eh? Tenga usted cuidado. Abuelo Noah, ahora me acuerdo de ti. Hijo de puta. Oh, Dios, has recuperado tus recuerdos. Entonces recuerdas que tu estúpida madre me impidió sacrificarte a ti y a tu hermana. Mira el hijo puta de este cabrón. Todo el juego salvándole y ayudándole y luego mira. Luego mírale. Le pusimos un brazo y mírale. Mírale. No era trigo limpio, ya lo sabía yo. Un sacrificio que podría haber traído de vuelta a nuestro salvador. Bueno. Dios se hizo cargo de ella. Le hizo pagar por sus pecados. Todo esto es culpa tuya. ¿También mataste a mi padre? La radiación que proviene de la placenta sagrada es sumamente dañina para nosotros, seres impuros e inútiles. Durante años, Bertram y su hijo William, tomando el relevo, intentaron encontrar una cura para los efectos de la radiación. Hoy, William lo logró. Tras este logro, ya no lo necesito. Que Dios le dé la bienvenida a su reino. Pagarás por esto, Noah. ¿Dónde está mi hermana? Otra herramienta para despertar a nuestro salvador. Sígueme si quieres respuestas. Hijo puta, eres cabronazo de mierda. También un poquito paradita está Caroline, eh. Está Emma un poquito paradita. Métele un atizado con esto. Métele una buena con esta. A ver, y que cuando se caiga al suelo le dices, ¿qué? ¿Vas a hablar? No, pues le metes otra. Y así, sucesivamente. Me cago en la madre que me parió. Sabía yo que el yayo este no era trigo limpio, gente. Sabía yo que el yayo no era trigo limpio. ¿Y tú quién eres? Un traje para evitar la radiación. Siento como si alguien me mirase desde el interior. Es que alguien te mira desde el interior. Y vamos a tener que matarlo, me cago en la madre. Puto abuelo, ¿no? A este. Diario de Bertram Wilberger, del abuelo bueno. Que seguramente sea ese que está ahí tirado, tío. Lo han matado. María se ha escapado con las chicas. Me quedaré en el templo, bloqueando la puerta desde el interior. Para mantener a los miembros del culto encerrados el mayor tiempo posible. Siete balas no me protegerán por mucho tiempo. Pero intentaré que cada una cuente. A la cabeza siempre. William, no te pido que me perdones. No lo merezco. Pero si recibes una de estas cartas, quiero que sepas que lo siento. Desde lo más profundo de mi alma podrida, lo siento mucho por todo. Vale, este es el abuelo Bertram. ¿Por qué lo siente el abuelo Bertram? Me faltan aquí dos registros, ¿eh? No pasa nada. Este es Bertram. El abuelo Bertram. Pues no lo sé. Pero tiene un martillo ahí que se va a levantar. Lo va a coger y nos va a machacar ahora. Así que... Voy a ir con la escopeta. Lo primero de todo, la escopeta. Que tengo trece fuscas, ¿eh? Tengo trece cartuchos. En este juego no me han dado nada parecido a un lanzagranadas o un lanzacohetes, cosas así. No me lo han dado. Tengo cuatro para guardar. Tres de cura y dos de cura. Venga, ¿eh? Venga. Lo que sea que haya aquí detrás, hay que derrotarlo. Y al abuelo este hay que matarlo, tío. Da miedo este sitio. Da miedo. Está el Grandfather Noah por aquí. Mira, clavitos. Muy bien, gracias. Gracias. Hacía tiempo que no me daban clavitos, ¿eh? Joder, estamos bajando al infierno, tío. Que tiene mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado que el abuelo se ha metido en la oscuridad. Nos puede saltar en cualquier momento. Seguramente sea Albert Wesker. Cago en la madre que lo parió. ¿Qué? Podría colocarse algo aquí. El motor está apagado y el motor está apagado. El motor está encendido. Vale, vale. Hay que poner algo para que se enganche ahí y mueva el motor de fuera. Vale. Apágalo un momentito, por favor. ¿Qué quieres que ponga esto? Yo usaría esto. Le hago un nudo aquí a esto con esto y a dar vueltas. Aunque se terminaría rompiendo seguramente. No encaja, tío. Bueno, pues nada. Nunca encajan las cosas que yo tengo. Las cosas que yo tengo nunca encajan, curiosamente. Es que tiene huevos. Vale, pero tiene que ser algo de lo que tengo porque no veo que haya nada por aquí. Objeto para recoger. Ah, con esto. Con esto. Con esto. Con esto. Lo encadeno y ya está. No lo quites. Emma. La voy a llamar Emma ya. Emma, no me jodas. A ver, ponlo. Hay que hacer así. Una, dos y tres. Un poquito antes. Me cago la madre. Una, dos y tres. Clavao. Venga, pilla esto. Muy bien. Y ahora sí, usar y tirar. Vale, encadenado. Y ahora sí, le doy al botoncito. Venga, todo a la vez. Venga, a moverse. A moverse. Un objeto que tenemos desde el primer puto capítulo del juego, gente. Desde el primer puto capítulo del juego. Daos cuenta cómo es el asunto, eh. Vaya tela. ¿Dónde me estoy metiendo, tío? ¿Esto qué es? ¿Algo anti-radiación? ¿Qué clase de horrores deberé enfrentarme ahí abajo? Pero si para hacerlo me lleva hasta Anna, entonces que así sea. Nos vamos a meter en el infierno, tío. Escaleras del búnker. Buah. Buah, tío. Mira. Por lo menos me dan chicheja aquí, eh. Por lo menos me dan aquí chicheja. A ver, B1. Hay que ir quedándose con los números que esto es luego difícil de orientarse. Coño. B1. Dan miedo. Estos trajes anti-radiación dan miedo, tío. Dan miedo. Son trajes anti-radiación de los años... De los años 80, tío. Una cosa así. Da miedo. A ver, voy a intentar hacer mi táctica de clavo. Vale, se me abre el B1. 1A. No, pero espérate, espérate, espérate. Vamos a ir por orden, tío. Voy a ir investigando primero aquí. Vale, no se puede. No se puede bajar por aquí. Vale, necesito soldar un escalón ahí a la escalera. Seguramente ahora encuentre una plancha de metal y un soldado. Está apuntando, tío. Y no sé a qué. Diario secreto de un miembro de Pollux. Han pasado seis meses desde que ese maldito Bertram cerró la bóveda desde el interior. Ya casi no me reconozco. Deberíamos estar protegidos de la radiación. Se supone que éramos los elegidos. ¿Qué significa esto? ¿Acaso no somos dignos? Nuestros trajes solamente han servido para retrasar el proceso de envenenamiento de la sangre. Nada más. Bertram nos había prometido una cura. Nos había prometido una cura. Pero llegados a este punto no siento que quede esperanza alguna para mí. No, 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 no. Vale, le he metido, le he metido buenas, eh. A ver, apunta, apunta Caroline. Apunta Caroline. Venga, le he gastado diez, eh. Le he gastado diez. Yo creo que ahora con una de escopeta me lo cepillo, ¿no? Cércate. Ahí, cerquita. Y ahora ya. Espérate, espérate que te queda esto. Le queda tu dosis de barreta de metal. No. Vale. A ver, le he metido diez clavos, eh. Diez clavos y una de escopeta. No me jodas. A ver, combinar. Y ya está. Vale, voy a ir con la pistola de clavos. Que a mí me ha venido muy bien. Si me van a salir los enemigos estos. Me los conozco ya. Sé exactamente cómo tengo que matarlos. Que son cinco clavos. Una electricidad. Y cuatro palos con la barreta cuidadita. Cuidadito, eh. Cuidadito, eh. Cuidadito, eh. Espérate que se da la vuelta. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora pilla esto. Muy bien, Carolina. Eh, quieto ahí. Pilla esto. Venga, ahí bien. Apunta. Y dale. ¡Bien! Y ahora te vas a llevar tu dosis de metal. Que esa es la buena, esa es la buena. Esa es la que a mí me gusta. Una, dos, al suelo, tres y cuatro. Muy bien. Las dos últimas hostias en las espinillas que duelen mucho. Como debe ser. Este sitio no me gusta nada, tío. Me va a hacer gastar mogollón de munición. Y no me van a dar nada. Nada. A ver, yo creo que con dos de escopeta caerían, eh. O con una y media. A ver, porque voy con la barreta. No cojas la barreta. Hostia. Tío, me quedan nueve, eh. Diez y nueve. Me quedan diecinueve solo. Muy poco, eh. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un perno. Para cubrir las tuberías. Vale, a ver, un momento. Voy a examinar. ¿Qué tuberías? Vale, me pone que tengo una, eh. Voy a necesitar varias, seguramente. Para tapar algún tipo de tubería o algo. Pues no lo sé. Pues no tengo ni idea, gente. De verdad, ¿qué queréis que os diga? A ver, con los giritos de, de, de curvitas. ¡Ah! Para guardar. Para guardar partidita. Mira, una nevera. Magnífica. Vale, esta gente ha estado aquí encerrada por Bertram, eh. Sufriendo la radiación, eh. Daos cuenta, eh. A ver, ¿dónde estamos ahora? Bunker 1, 2, B, ponía. ¿Hay bichos? No se ven. La música da mal rollo, eh. Se está volviendo tubia y, y... ¡Ah! Esto es un puzzle. Amigo, que es un puzzle de las tuberías. Tengo que taponar todas, ¿verdad? Usar. Voy a ponerla aquí. ¿Por qué? Me apetece. Menudo puzzle tenemos aquí ahora de... ¡Buah! ¡De buah! ¿Qué tengo que llevar hasta aquí? Tengo que sacar gas de aquí. Podría escapar por aquí si no tengo cuidado. Vale, hay que, hay que cerrarlo. Vale, necesito sacar de aquí combustible o algo. O qué, o gas. ¿Para qué? Para volar todo este sitio. Entiendo yo. A ver, ahí hay un enemigo seguro. Vamos a leer primero aquí. Vamos a ver. Eh... ¿Qué pone aquí? Mira, esto es... Vale, open es cuando está así. Y closed es cuando está perpendicular. Cuando está paralela, está abierto. Cuando está perpendicular, cerrado. Que corta el paso. A ver. Ayer intenté poner gasolina en una lata, pero no importaba cuánto girara la manija. No salió ni una gota de gasolina, aunque estaba llena. Le conté al jefe lo que había sucedido y parecía extremadamente decepcionado. Agarró tres manijas pequeñas y dijo, espera aquí. Y luego se fue. Regresó quince minutos después con un bote lleno de gasolina. Agarró tres manijas pequeñas. ¿Hay alguna manija que sea más pequeña que otra? Yo las veo todas iguales. Vale, he puesto aquí un perno para que llegue el gas. ¿Pero el gas? ¿De dónde tiene que llegar el gas? Tengo que cerrar aquí para que entre y aquí para que salga. Tengo que hacer un laberinto de... No lo sé. Ya lo miraré, gente. De momento creo que necesito más pernos de esos. Cuidado, eh. Cuidadito con relajarse en este juego, eh. ¿Qué me das? Bueno, más clavitos. Gracias. ¿Cuántos me has dado? Die... Me ha dado diez, eh. No está mal, eh. Me ha dado diez, eh. Con eso me da para dos bicharracos de esos. Bunker dosa. Da miedo, eh. Buah. ¿Pero qué es esto, tío? Nada por aquí. ¡Buah! ¡Buah! No le apunta, eh. Joder, da miedo el cabeza pirámide, eh. Me ha recordado mogollón a cabeza pirámide, tío. A Pyramid Head. Uy, uy, uy. ¿Esto se me cierra? No. ¡Hostias! ¡Hostias! Pues no me ha matado de milagro, eh. Porque iba yo caminando como si no hubiera aquí trampas. Este juego es Indiana Jones. O sea, que hay muchas trampas, eh. Me piro de aquí. Hasta luego. Vale, también un poquito. Ver el esqueleto ese me debería haber dado una pista. Pero ha sido tarde. Me da miedo el tío, el tío ese. Me da miedo, tío. Me da miedo, gente. Me da miedo. Ahora voy a intentar interactuar con él a ver qué pasa. Le meto un tiro y me lo reviento ya. Diario de Bertram, a ver. Eh, lo logramos. Después de muchos intentos fallidos con sujetos de prueba anteriores, pudimos traer dos niñas gemelas sanas al mundo. No sé si seremos capaces de repetir esta hazaña, pero es un gran progreso. Esperaremos hasta que los sujetos cumplan 10 años para el sacrificio. Por ahora, estos resultados han traído paz y sosiego a nuestros miembros. Vale, esto era una investigación de Bertram, eh. De Bertram. Cuidadito con Bertram, eh. No es moco, no es trigo limpio. Los ejemplares se están desarrollando correctamente. Ambas chicas están sanas y llenas de energía. Ahora tienen 5 años. Si todo sigue así, nos proporcionarán sangre de alta calidad. Para eso querían a Emma y a Ana, tío. Date cuenta, eh. Date cuenta de cómo es la cosa, eh. El Bertram, que parecía bueno. Y lo único que quería era salvarlas para el experimento. A ver, me voy a acercar a él, pero con la escopeta en la mano. Por si acaso. Vale, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Acabo de activarlo, tío. Estoy gilipollos. Estoy gilipollos. Ahora me voy a perseguir por toda Europa, ¿verdad? ¿Voy abajo o arriba? Abajo. Búnker B3. Me estoy metiendo en los infernos, eh. Joder. A ver, es que me estoy liando. Me estoy liando, gente. Voy a intentar subir. Aunque yo creo que subir me lleva a la escalera rota, eh. Voy a intentarlo un momento, eh. Vale, yo no sé si tengo que matar al tío del traje radiactivo, eh. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo tengo que pasar por donde está él bloqueándome el camino. Y esta está rota, que es la de arriba. Vale, perfecto. Vale, ya estoy ubicado, gente. Ya sí, me voy para abajo. Vale, yo creo que me lo voy a tener que cepillar, eh. ¿El pavo ese? Yo creo que sí. El motivo que yo creo que me tiene que dejar pasar y no me está dejando. Vale, tengo que comunicar esta zona por alguna parte. Por otra parte, yo creo que, debido a que llevo un traje antirradiación, va a ser como en varios juegos que no les afecta la electricidad. Es decir, por más que le meta con la porra, no le voy a hacer nada. Creo yo, eh. A lo mejor me equivoco. Seguramente me equivoqué. Pero yo le voy a meter golpe de escopeta a ese. Bunker 3B. Cuidado, eh. Una gran pila de zapatos para niños hay muchísimos. De todos los niños con los que han experimentado, ¿verdad? Buah, un horno crematorio de niños. Un horno crematorio de niños, tío. Da miedo este sitio, eh. A ver. Los sacrificios han funcionado divinamente tras haber sido purificados con agua hirviendo. Me siento cada vez más cerca a la llegada del creador con cada intento. Los sacrificios han funcionado definitivamente tras haber sido purificados con agua hirviendo. Han hervido en agua hirviendo a los... A los pobres niños sacrificados, gemelos. Es muy turbio, eh. Muy turbio. Lo que hacen aquí, muy turbio, eh, gente. Muy turbio. Joder. Joder. Pero esta gente que mide cuatro metros, ¿o qué? Espérate, espérate. Que se despierta. ¿Por aquí le puedo hacer un ocho? Sí, vale. Por aquí le puedo... No le puedo hacer un ocho. Vale, me va a corralar el pavo, eh. Me va a corralar, pero tengo que moverlo, eh. A lo mejor tengo que moverlo para que él salga, que me persiga. Coño. ¡Coña! Vale, yo creo bastante claro que tengo que moverlos para que salgan de su escondrijo. Y luego poder dar la vuelta por el otro lado. Pero dame un momento porque voy a mirar primero por aquí. Aquí no hay nada. Yo creo que no les vine a disparar, eh. Voy a intentar ni matarlos, tío. Pero quiero guardar partida porque llevo un rato jugando y esto no me gusta nada. No me gusta nada lo que está pasando aquí. Uf. Uf. Cartuchos de escopeta. Vale, no, 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 no. Yo me tengo que ir. No, 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 no. No, 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 no. Toma, payaso. Pírate. No les hace nada. Son Pyramid Head. Son Pyramid Head. No les hace nada. Los arrodilla un poquito y ya está. Voy a ver qué hay aquí detrás, ya que estamos. Una puerta, vale. La puerta es fundamental. Fundamental, vale. Nada por aquí y nada por acá. Venga, para adentro. ¡Para adentro! Vale, me han dado miedo, eh. Son tíos que dan miedo. Clavitos. Clavitos. No sé dónde estoy, tío. No sé dónde estoy, de verdad. Me he metido en una puerta que ya no sé volver. Dan mucho mal rollo, eh. Vale, debería quitarme de los pinchitos, pero no me da tiempo a verlos. Venga, otro trocito del diario. ¿Diario de quién? De Bertrand Wilberger. Venga, completado. Joder, macho. Ha llegado el día del sacrificio. No ha llevado a las niñas al templo. Debo terminar de prepararme para oficiar el ritual. Este traje siempre se ha sentido sobre mis hombros. Necesito una bebida. Necesito una bebida. ¿Sabes lo que necesito yo, Bertrand? Guardar partida, cabrón. Déjame guardar. Santo cielo, esas personas han sido selladas en las paredes mientras aún estaban vivas. Gente, quiero guardar partida. Vale, otra puerta aquí, tío. Voy a ir al final del otro pasillo. Un momento. No sé si tendré que coger tantos pernos como tuberías había en el... No, no, no. Espérate, espérate. Espérate. Voy a acabar bien contigo desde aquí. Aquí, venga. Uno, dos, tres. Atrás. Atrás. A otra más. Cuatro, cinco. Y ahora... Eléctrico. Venga, vamos. Joder, macho. Está aquí abajo del todo. Equipar. Venga. Una, dos y tres. ¿Vienes? Sí, vienes. Ahí tienes. Y ahora, tus cuatro hostias de barreta que te llevas, hombre. Que sí. Que estas te las vas a comer siempre. Una, dos. Al suelo. No, 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 no. Joder, puta. Joder, puta. Tres. Y cuatro. Me la ha liado, tío. No se ha caído con la tercera hostia. O con la segunda. Se tenía que haber caído con la segunda. Si se cae con la segunda, yo le puedo meter la hostia y se acabó la broma. Me cago en diez. Me la ha liado, eh. Esto no ha sido justo, eh. Equipar. A ver, voy a venir por donde está él. Quiero ver lo que hay aquí. Que a lo mejor solo hay que coger un objeto. Y ya está. Uy, uy, uy. Me he metido en una prisión, tío. Me he metido en una prisión. Muy Silent Hill, eh. Meterse en una prisión. No. No. Tres, cuatro y cinco. Y espérate. Es de los del martillo, eh. Estoy gastando munición a lo tonto, creo. A ver si lo veo bien. Espérate, espérate. Sí, es de los del martillo, tío. Son inmortales. No. No. No, 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 no. No hay que gastar en ellos, tío. A ver. La pistola de clavos está claro que no les hace nada. Esto aún los retiene un poquito. Voy a ver lo que hay que hacer aquí. ¡No! La hostia que me ha dado. No quiero dos, eh. No quiero dos de esas, eh. ¿Dónde estoy, tío? Mira, de escopeta, gracias. Pilla rápido. Carolina. Aquí interactúa. Horribles máquinas. Aquí interactúa rápido. Horribles máquinas de tortura. Nada más. Vale, cuidado. Cuidado. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué martillazo me ha dado en la cara! ¡Qué martillazo me ha dado en la cara, tío! No sé. No sé qué tengo que hacer aquí. Vale, evidentemente los huesos están fracturados. Tengo que encontrar algo aquí y entretener a este pavo. ¡Date quieto! ¡Date quieto, gilipollas! Venga, por aquí es. Por aquí es. Pero antes, un momento. Que voy a entrar aquí. No vaya a ser que haya aquí... Mira. Me viene bien esto, eh. Me lo he cargado. Me lo he cepillado. Me lo he cepillado. A este sí me lo he cepillado. O sea, que no son inmortales. Vaya, vaya. Interesante documento. Interesantísimo documento, eh. Vale, aquí no hay nada más. Tengo que guardar partida, tío. No puedo parar de jugar si no guardo. ¿No comprendéis cómo funciona el tema de guardar partida? Es que si no guardo no tiene sentido todo lo que he hecho. No puedo apagar la consola así. Pues déjala en stand-by. Es que no quiero dejarla en stand-by. No quiero, tío. Quiero guardar. Venga, un poquito de morfina para las hostias que me ha dado en el cráneo el martillos. El tío martillos. El tío mantecas. Cuidado, eh. Me estoy metiendo mucho por aquí. Pero bueno, es lo que me pide ahora mismo el juego y el cuerpo. A lo mejor por el otro camino había una sala de guardado al final. Es que es la cosa. Es la cosa, gente. Venga, ya tengo esto para llenar de gas la mierda esa. Sáquenme de aquí, por favor. Lo más probable es que hayan muerto en este lugar. Bueno. No, no les han traído para acá, seguramente. A ver. Al principio pensaba que mis hermanos no se quitaban los trajes porque aún conservaban la esperanza de que la radiación mitigara. Pero ahora lo entiendo. Saben muy bien que encontrarán bajo esos podridos ornamentos. Se los quitan carne fétida y putrefacta colgando de cuerpos de monstruos. De cuerpos monstruosos. No puedo soportarlo más. Este lugar es la muerte en vida. Quiero rezar antes de ponerle fin a mis días. Pero que... Pero en las profundidades de este lugar maldito ni siquiera Dios puede acudir con su luz. Vale, pues nada. Pues que no acuda. A mí me da igual que no acuda. A ver, se me va a ir el capítulo de la hora, gente. Pero bueno, es lo que hay. Es que tengo que guardar partida en algún sitio. Es lo que hay. Es lo que hay. No podemos hacer nada cuando pasan estas cosas. Me pido de aquí. No se habrá levantado el pavo otra vez. Bueno, yo me he matado a uno. Yo me he matado a uno. Ya está. Gente, en cuanto haya un sitio para guardar, voy a despedir capítulo. Porque es totalmente necesario. He hecho mucho como para que me maten ahora. He hecho mucho. O sea, si me matan ahora, habría que repetir todo lo que he hecho en este capítulo. ¡Todo! ¡Todo! Vale. Un primeros auxilios que me recupera la vida a tope. ¡A tope! No estoy mal de vida, ¿eh? Un pulmón de hierro. ¡Joder! Un pulmón de hierro. Ah, un pulmón de hierro se refiere a la máquina. Es la cámara esta para un respiradero o respirador o llámalo como quieras. Vale, no hay nada aquí. Voy a ahorrar escopeta, ¿eh? Ya me han de loco borracho y fétido, pero voy a ahorrar escopeta. Dos, tres, cuatro y cinco. Cambia. Aquí, al eléctrico. Combina, por cierto. Aquí, bien. Ahora, equipalo. Y mátalo. Ahí tengo. Venga, seguimos un poquito. No hemos terminado todavía el trabajo, ¿eh? Venga. Una, dos. Al suelo. ¡No, no, 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 no! Joder, me cago en su puta madre, tío. Me han cambiado el patrón ahora, tío. Me han cambiado el patrón ahora de estos enemigos, tío. Me han cambiado el patrón. Ahora no me está funcionando lo que yo quiero hacer. No me está funcionando, tío. Llevo dos bichos de estos que no hacen lo mismo que siempre. Pues me le meto un escopetón, ¿eh? Y se acabó la broma. Joder, macho. Uh, curar. Venga, tengo que ir bien. Tengo que ir bien. Espero que no haya otro más, ¿eh? Aquí oculto la oscuridad. Detrás de una verja que no me deja ver. Estoy en los baños del sitio este, ¿eh? Los baños del búnker. Siempre me ponen la cámara frontal, ¿eh? Siempre la cámara frontal para que no vea dónde están los malditos. Toma, payaso. Espérate, que te vas a llevar un poquito de barreta. Aquí. Venga, una y dos. Y cuadrado. ¡Cuadrado! Bien. Venga, espérate ahora. Espérate, ahora no me ha tocado, creo. Sí me ha tocado, ¿eh? Ha sonado sangre. Venga, dale otra. Equipar. Venga, sí me ha dado, tío. Es que me ha tenido que dar. Es que me ha tenido que dar el pavo, de verdad. De verdad, es que es lamentable. Espérate que estoy sin carga. Combinar. Aquí. Venga. A ver si lo mato de una o dos hostias. Dos. Vale, bien, ya está. Ya está, joder, ya está. Tío, necesito una puta sala de guardado. De verdad lo digo, ¿eh? Me estoy desesperando. Equipar. Llevo una hora grabando, tío. Llevo una puta hora grabando, tío. Una hora de vídeo, tío. Necesito guardar. No sé si es tan difícil de entender. Que guardar, necesito guardar. Es que mientras no guarde, no puedo dejar capítulos, tías. Venga, clavos por aquí. No me vienen bien ahora contra estos. A no ser que les meta diez, pero... Y aquí, raro que no haya ninguna morfina aquí en estos armarios. Comunicamos zona, ¿eh? Escaleras al búnker. ¿Esto dónde me lleva, tío? Joder con la cámara, ¿eh? ¿Dónde estoy? Búnker B4. Esto está cerrado. Vale, más clavitos, bien. Un poquito más de escopeta te pediría yo, ¿eh? También. No pasa nada. Vale, necesito el gas para aquí debajo. Para el búnker B4 necesito el gas. Vale, que se mete por ahí el gas. ¿Algo más para interactuar? No funciona, no parece haber gas. Se puede rellenar de gas aquí. Vale. Gas, no sé si se refiere a gas volátil como tal o a gas olina. No lo sé. Vale, y esto es para abrir una bomba que desinunde esto y poder pasar. Vale. Menudo capitulito, ¿eh? Llevo una hora, gente. Necesito dejar capítulo ya y no sé dónde guardar partida. Me cago en sos. A ver, yo he abierto por aquí. Búnker B3. Es que no hay ningún sitio para guardar aquí dentro o qué. Aquí ya está. Es que me da a mí la sensación de que va a estar lo de guardar detrás del tío que me he saltado antes y no le he matado. Estoy perdidillo ahora, tío. Es que este sitio es un laberinto, ¿eh? Me cago en 10. Necesito guardar partidas. Es que no puedo estar jugando más. Es que entro a trabajar ahora en 10 minutos. En 15 minutos. Es que no puedo seguir jugando, tío. De verdad. Vale, tengo que subir al gas. Por aquí ahora no tengo nada que hacer. Joder, macho. Es que de verdad. A ver. Dame una sala de guardado, por favor. Es que tampoco creo que sea para tanto. ¿No? ¿O sí es para tanto? ¿Estoy yo muy exigente o algo o qué? Bunker 2, ah. Vale, ¿este me lo cepillo o qué? Me lo voy a cepillar, tío. Yo qué sé. A ver. Ven aquí, paletón. Sal de tu puerta. Eso es lo que tienes que hacer. Y ahora intenta morirte aquí si puedes. Venga. Una, dos y tres. Ahí tienes. Ahí tienes. Venga, no me lo he cepillado, eh. Cuidado. Cuidado. A ver si le meto con la barreta un poquito. Dale. Dale otra. Dale, gordo. Dale, gordo. Vale, este creo que no se muere. Este creo que no se va a morir. Me da a mí la sensación de que no. Este es infinito. Quédate quietecito. Venga, me piro. Por la puerta. A ver qué escondes. A ver qué escondes. Joder, macho. Podría haber guardado hace media hora aquí. Hace media hora podría haber guardado aquí, gente. Pues en este momento, y sin dilatarlo mucho, porque llevo una hora y cinco de capítulo, o por ahí más o menos, y no quiero hacer tanto, gente. Nunca quiero llegar a la hora en general. Pero bueno, pues este capítulo ha salido así, gente. Así que, de momento vamos a dejar partidita. Tengo que hacer el puzzle del gas, que a ver luego el puzzle del gas cómo es, porque no tiene pinta de ser fácil. Hay muchas llaves y muchas manejas. Y no tiene pinta de ser sencillito encontrar el camino bueno para sacar el gas de ahí, gente. Así que, dejad en comentarios lo que queráis, que yo contesto encantado. Me da la sensación de que estamos llegando a un punto final de inflexión de este juego. No sé si en el siguiente capítulo, o quizá dos más, no lo sé, gente. No sé si habrá un boss final, o dos, o me queda todavía la zona de los laboratorios. Es que no lo sé, gente. Pero dejad en comentarios lo que queréis, que yo contesto encantado. Dale like al vídeo si te ha gustado, a todos los vídeos del canal que te gusten, porque ayudas mucho de esa manera. Pero sobre todo, como siempre digo, para ayudar a un canal, en general el mío, porque hablo del mío, pero a cualquiera que te guste, lo mejor que puedes hacer para ayudar es ver los vídeos. Simplemente quédate un ratito aquí, relájate, llora conmigo, siente miedo conmigo y tensión. Un ratito al día, una horita al día, viviendo mundos de videojuegos como este, Tormented Souls, gente. Muchas gracias y un saludo a todo el mundo.